A ver chóveres, aseguren los cinturones, porque vamos a decorar rutas de mi lindo Ecuador En esta vez, con Mario Arevalo, con mucho cariño, desde la provincia de Bolívar, Guaranda Todas las mañanas salgo de mi casita a trabajar, con la esperanza de triunfar en busca de mejor día Todas las mañanas salgo de mi casita a trabajar, con la esperanza de triunfar en busca de mejor día Chóvercito con orgullo, trabajando con mucho amor, no me importa que me digan, mujer y ego borracho Chóvercito con orgullo, trabajando con mucho amor, no me importa que me digan, mujer y ego borracho No me importa lo que digan, si o no, mis amigos, taxistas enamorados, en Quito de la capital A ver chóveres, manos al volante, cuidado con la que va a su lado Y con esto nos vamos, para toda la provincia de Bolívar Guaranda, Guanujo, Salinas, Simeatu Mi pueblo lindo Vamos arriba Corre, corre mi carito, por las vías de mi pueblo, como el motor está bueno, corre 500 por honra Corre, corre mi carito, por las vías de mi pueblo, como el motor está bueno, corre 500 por honra Donde vaya, por donde voy, arriesgando a mi vida Medianoche voy pasando, por las partes peligrosas Donde vaya, por donde voy, arriesgando a mi vida Medianoche voy pasando, por las partes peligrosas Como dice el dicho Salí con Dios Y si no regreso Me fui con Él Oye sufridón No me cruces por mi camino Y no te creas mejor que yo Porque nosotros Marcamos la diferencia Los originales Y los internacionales Audiosistema Lacer José Pilamuga Ya tú sabes mi hermano Los originales Te ver, me mereces y me encanta Los originales Y te ver, me tieneelscón En которая sta con la l�� Y la vieja Una pieza Gracias.